No, 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 es el cabina Música Suenan los tambores, y en mi corazón va esta cumbia con honores Oye mi pregón, suenan los tambores, y en mi corazón va esta cumbia con honores Repica un tambor, lamento de humero, garzón de esta cumbia, interna en su pueblo Repica un tambor, lamento de humero, garzón de esta cumbia, interna en su pueblo Pero que rico cumbia, cumbia mami Que rica cumbia mami Música Música Repica un tambor, lamento de humero, garzón de esta cumbia, interna en su pueblo Repica un tambor, lamento de humero, garzón de esta cumbia, interna en su pueblo Que rico mami Y se va mi cumbia mami Música 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 Música